Animas de Tepito Animas de Tepito Y es así como te entregamos la primer descarga de tambores Que suenen los tambores, tambores, tambores Y es así como te entregamos la segunda descarga de tambores Y le mandamos un saludo muy especial a los amigos de Puebla Para toda la banda de Oaxaca, para todos los amigos por ahí De San Luis Cuadrosín ¡Ey! 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 ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Y esta noche ¡Del barrio para el barrio! ¡Ey! 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 Estamos haciendo, ¡Ey! 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 Estamos haciendo, ¡Ey! ¡Ey! Estamos haciendo lo mejor cumbia del mundo Y ahí están los tambores mágicos Del maestro Mario Camarena Ahí está para el sonido fantasma Sonido tocarrecio Hoy no más tambor Hoy no más tambor Hoy no más ese tambor Y eso dice ¡Un, dos, tres, tres! De los temas grandes, ricos y sabrosos ¡Ay, pa' que no vayen mis papeles! Y ahí otra vez, como dice Ahí está el saludo muy especial Para el cojo de Nelson Cancela Para Calixto Méndez Ahí va que lo va a hacer Miki Teclas Y un saludo Para Hugo Ruiz Y ahí está para Alfredo El Pulpo y sus teclados ¡Ven! Y esto se va ¡Ya se va! ¡Gracias! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina